¿Qué es la astronomía? Un desprendimiento de una capa de un objeto que lo conocemos como las enanas marrones. Estos objetos fueron descubiertos hace más o menos 20 años, entonces sabemos muy poco de ellos. Los podemos describir dependiendo de su masa. Está ubicada, o si los describimos con la masa, está entre un planeta como el tamaño de Júpiter o una estrella normal que es como nuestro Sol. Como es una masa intermedia y todavía no sabemos demasiado de estos objetos y cómo evolucionan, entonces descubrir cómo una capa se desprende desde su interior nos da indicios a explicar cómo sus capas empiezan a quemar de Euterio y empieza a expandirse. Entonces, con este descubrimiento esperamos entender más la evolución de estos objetos y obviamente entablar muchas más teorías y identificar muchos más objetos que tengan estas características. ¿Qué importancia tiene para la astronomía este descubrimiento? La importancia es poder entender cómo nosotros evolucionamos, cómo estos objetos evolucionan. Nosotros nos tenemos que basar, cuando hacemos ciencia nos tenemos que basar en las observaciones, pero también en la teoría. Cuando avanzan las observaciones damos pie para diseñar modelos teóricos que nos ayuden a explicar lo que estamos observando. Entonces, con esta nueva observación tenemos que replantear muchas preguntas, tenemos que replantear muchos modelos teóricos para poder explicar lo que observamos que fue esta capa de gas de CO en este objeto que relativamente es muy pequeño si lo comparamos con otras estrechas. ¿Cada cuánto se da un descubrimiento de esta clase? De esta clase es muy poco común. No tengo en mente la última vez que se hizo un descubrimiento de esta clase porque este objeto es único. Es tan único que no encontramos ninguna comparación y tuvimos que explorar diferentes escenarios para poder encontrar algo que nos dará sentido a lo que estamos observando. Para lograr este descubrimiento usted trabajó con un observatorio que está aquí en Sudamérica. Sí, el observatorio ALMA. Pues inicialmente empezamos con ALMA que observa en las longitudes de ondas submilimétricas y básicamente estamos observando lo que es el polvo y el gas de objetos muy jóvenes que son muy fríos si comparamos con la estrella central. Para confirmar que estábamos observando una enana marrón, también tuvimos que observar con otro telescopio, el BLT, el Very Large Telescope en inglés. Tuvimos que observar en longitudes de ondas en plan rojo al espectro para poder clasificar y confirmar que es una enana marrón. ¿Cómo una graduada en física pura de la UPTC de Tunja termina en los Estados Unidos y termina siendo un tipo de descubrimiento de estos? Pues mis bases son físicas, de física. Todo se puede explicar con la física, entonces fue el primer paso. ¿Cómo terminé? Porque desde pequeña tenía ese interés por astronomía, por estudiar cómo se forman las estrellas y los planetas. Tuve la fortuna que entendí que tenía que empezar por la física y por eso empecé con el programa aquí en la UPTC de física pura. Y terminé haciendo astronomía simplemente porque busqué el camino. Hay muchas limitaciones acá en Boyacá y esas limitaciones simplemente me llevaron a buscar diferentes opciones para poder hacer investigación. Incluso si tenía que viajar a otros lugares para hacer una investigación que fuera a estudiar a nivel de otras universidades a nivel mundial. Usted es un ejemplo para los boyacenses, niños, jóvenes. ¿Cuál es su mensaje para ellos, sobre todo para las mujeres? Mi primer mensaje es tener un sueño y ubicarlo en la parte más alta que se pueda. Entre más sea grande ese sueño, hay una posibilidad de llegar aunque sea a la mitad. Pero eso tiene que ir de la mano con mucha dedicación y descubrir algún talento que tengamos. Entonces si podemos descubrir nuestros talentos, ya sean artísticos, ya sean científicos, y lo desarrollamos y ubicamos nuestros sueños en base a esos talentos, la idea es que jamás los perdamos de vista. A las mujeres les diría que aunque estamos en un medio un poco difícil para ser mujer, nada es imposible. Hay que tener mucha perseverancia y hay que tener claro que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Todos tenemos las mismas capacidades, la única diferencia es en que somos talentosos, independientemente del género, si somos hombres, mujeres, o como nos queramos describir. Finalmente, doctora, del trabajo que usted ha realizado en astronomía, ¿qué nos puede decir, existe vida en otros planetas fuera de la Tierra? Esa pregunta la habría que reformulara para lo que es vida. Si nos basamos simplemente como vida básica, como bacterias, no vida inteligente, es muy probable que exista vida en otras regiones del universo, simplemente por el hecho que hemos observado que hay agua y otros elementos que son la base de la vida en sistemas que se encuentran a 150 parsecs de distancia o incluso 500 parsecs. Parsecs, que es una unidad que utilizamos en astronomía, que es para resumir lo que es un metro o un kilómetro. Pero entonces, el hecho en que encontremos agua, que encontremos otros elementos que son como la base de la vida, nos da indicios que puede haber vida, aunque sea en forma de una bacteria en otras partes del universo.